¿Qué consiste el enfrentamiento o la controversia entre el fiscal general y Danilo Rueda? ¿Eso qué es? ¿Por qué está peleando el fiscal con Danilo Rueda en lugar de pelear con los criminales de Colombia? ¿Qué es lo que pasa? Pues vea usted, desde hace un tiempo se ha venido hablando del famoso pacto de la picota, ¿no? Y usted sabe que ahí está involucrado el hermano del presidente, quien dijo, sin sonrojarse, que él había puesto a Danilo Rueda como comisionado de paz de Colombia y se lo había puesto a su hermano Gustavo Petro. Pues lo que ha dicho el fiscal general y con toda razón es que le pide a Danilo Rueda que deje de estar hablando solamente de que existe un presunto fraude o un presunto movimiento millonario de supuestos narcotraficantes para ingresar a la paz total. Y le dice, muestre las pruebas, ¿de qué pruebas está hablando? ¿Quiénes son los que están pagando tanto dinero para ingresar a la paz total? Recuerde que hay un narcotraficante, está en Estados Unidos, que empezó a hablar y dijo que le habían cobrado unas sumas de dinero para poder hacer parte de ese programa de paz total de Gustavo Petro. Pero además que lo convertirían en gestor de paz y con esa idea no se harían extraditados a Estados Unidos, pero ahí lo extraditaron. Y de hecho lo extraditó Iván Duque, antes de que Petro se posicionara, Iván Duque ya lo estaba extraditando. Entonces el fiscal le dice, venga, dígame usted que está defendiéndose, porque recuerde usted que tanto el hermano de Gustavo Petro como Danilo Rueda lo que han dicho es que sí ha existido efectivamente una tramoya allí, pero que ellos no tienen nada que ver y que van a presentar las pruebas para delatar quiénes son los que están pagando para poder entrar a la paz total. Y el fiscal le dice, no vemos las pruebas, no las veo, tráigalas por favor, porque pues no puedo quedarme toda la vida esperando que usted aparezca con las pruebas. Es lo que le dice el fiscal y por eso lo requiere. Bueno. La reforma laboral, le vuelvo a hablar del tema al oído. La reforma laboral es una catástrofe. No se la han leído. La leí con todo cuidado. Le voy a preguntar a un especialista en derecho laboral para que me diga después de esa reforma laboral quién quisiera contratar a una persona en Colombia. Prácticamente. Me le adelanto, doctor Fernando. Tuve conversación con esa persona, esa especialista que es de lujo y el día martes estaremos al aire con ella hablando de la reforma laboral. La estudió a fondo y coincide en lo arrevesada que es y cómo una reforma que presenta el progresismo nos termina devolviendo en el tiempo por lo menos 200 años. Bueno, pues así es el progresismo de Gustavo Petro. La reforma laboral. Porque hablan de la reforma a la salud porque es lo más inminente, pero no hablan de la reforma laboral que es mucho más peligrosa y mucho más destructiva. Y viene también la reforma pensional. Petro contra los fondos de pensiones. Petro exigiéndoles que liquiden sus inversiones en el exterior porque son muy peligrosas, ya son muy riesgosas. A su fondo le contestó diciéndole, no señor, los recursos de los pensionados están bien cuidados por nosotros en el exterior. Traerlos a Colombia. Hágame el favor. Los quiere traer a Colombia para tenerlos cerquitos y para disponer de ellos. Eso es así, eso es así. Fondos de pensiones, perdón, reformas pensionales, reformas laborales, reformas a la salud, reformas por todas partes y ninguna tiene ni pies ni cabeza. El proyecto del Corredor Verde ha sido el tema de discusión últimamente para los bogotanos. La alcaldesa con su afán de imponer, de tirarle el esmad al que se oponga y otras personas que quieren trancar la obra con justificadas razones. Creo que es como las reformas de Gustavo Petro. Estamos de acuerdo en que hay que mejorar las cosas, pero tenemos diferencias en cómo hacerlo. La séptima ha esperado demasiado su intervención. Es necesaria para la ciudad. Estoy en desacuerdo con muchas cosas del proyecto, pero veo que hay otras bondades. Mi afán es el afán de imposición de Claudia López. Ella, que no ha logrado terminar ninguna obra en Bogotá, que ha sido totalmente ineficiente, inclusive terminando andenes, quiere imponer esta contratación a la fuerza que nos va a costar más de 3 billones de pesos y se va a demorar más de 3 años en realizarse. Esto debe preocuparnos, bogotanos. Tenemos tiempo de pensar las cosas bien. Bien, si vamos a intervenir esta, que es la arteria de nuestra ciudad, hagámoslo de la manera correcta. No vaya y sea que con la tendencia en crecimiento del parque automotor nos vuelva a quedar chiquito. No vaya y sea que lo que propone Claudia López sea equivocado en varios aspectos y que los sitios en donde se peatonaliza, se elimina el carro particular, se vuelvan pocos de inseguridad como ha pasado en el centro y en otras partes de la ciudad. Acá hay mucho por pensar. No hay que tener afán y debemos ser razonables y discutir en debate cómo vamos a cambiar nuestra ciudad. Gracias. Gracias.